De Saltillo brincamos hasta Piedras Negras, vamos con Francisco Liñán, director editorial de periódico Zócalo Piedras Negras, para que nos dé un panorama de cómo están las cosas en Piedras Negras, de cuántos miles de personas aproximadamente están apostados en la frontera, con la falsa idea de que se les va a abrir el paso a los Estados Unidos. Francisco, buenos días, ¿cómo amaneces? Muy buenos días, Chichuy, un saludo a toda la teleaudiencia del programa allá en la región foresta. Fíjate que desde hoy arribaron al lado americano 500 elementos más de la Guardia Nacional de Texas y de las Fuerzas Armadas estadounidenses para reforzar el sector del río, Chichuy. Esta zona es una de las de mayor procesamiento de migrantes indocumentados durante el año fiscal 2022, con casi medio millón de detenidos procesados. Ante eso y por esta culminación del título 42, las autoridades decidieron reforzar aún más esta zona, que debe tener más de 3.500 elementos vigilando de todas las agencias de la ley del lado norteamericano. Ayer se realizó un operativo espejo con DPS de Estados Unidos y también la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila del lado de Piedras Negras, con apoyo del Ejército, la Guardia Nacional, Migración, Grupo Beta, la Fiscalía del Estado y la Policía Estatal para inhibir estos intentos masivos de cruce. Hay un aumento también de la llegada de migrantes en cuanto a los procesos en Estados Unidos. Hasta el mes de marzo se ha tenido una tendencia a la baja Chichuy de los números de procesados por día, llegando a 600 procesados durante marzo cada día. A partir del 5 de mayo, esta cifra ya se encuentra en 1.200 detenidos por día. Esta nos refleja que ya están llegando más. Ayer hubo arribo de cientos de migrantes a bordo del tren, lo que movilizó a las autoridades a la zona de Río Escondido. Es un área de maniobras ferroviarias de Ferromex, que está en Nava, muy cercano a Piedras Negras, donde se observó cómo bajaban decenas de migrantes, se contabilizaron cerca de 300, y se estimaba que llegaron 800 solo por esa vía el día de ayer. Las autoridades están en alerta ante la necesidad de que no ocurran intentos de cruce masivo por los puentes internacionales, porque eso podría provocar que se cerraran los cruces, tratando sin duda toda la operatividad tanto de los habitantes fronterizos como de la industria manufacturera de exportación, que más o menos se procesan unos 800 camiones de carga por día, Chichuy. Ay, caramba, pues está bastante complicado el panorama en la frontera con toda esta oleada de migrantes. Yo insisto, los han engañado los polleros, diciéndoles que se iba a abrir para el paso para todos, ellos para hacer su negocio, para seguir lucrando con la necesidad de todos estos ciudadanos centroamericanos que van en busca de una mejor vida. Mira, vamos a escuchar las opiniones que nos enviaste de personas, de personas de diferentes países que van llegando, que llegaron durante el día de ayer a la frontera y vamos a escuchar qué nos dicen. Vamos a ver esos videos, le pido a producción que nos los ponga. Señora, venga, venga, platíqueme algo. Ella le va a platicar. No, no, usted, usted es la mamá de la niña. Sí. ¿Cuál es su nombre, señora? María Laura. María Laura, ¿sabe que hoy es el Día de las Madres? Ay, no sabía. No sabía, la agarró en curva. Estamos a 10 de mayo, señora. ¿Y qué piensa usted de que estamos a 10 de mayo y usted caminando en esta carrera para alcanzar el sueño americano? Con las necesidades que tenemos. ¿Cómo se llama tu tía? De nuestro país. Y ya tenemos ya como un mes y ya dos meses en este proceso y espero que de verdad se lo cumpla nuestro sueño porque si lo estamos haciendo... ¿De dónde me dice que es usted, mía? Venezuela. ¿De Venezuela? Venezuela. ¿Hace cuánto tiempo llegó usted a México? Mi amor, tenemos... No se para ya. ¿Son pareja ustedes? Sí, ella y el papá de la bebé. Ah, ok. Entonces, ¿van juntos? ¿Tienen familia en Estados Unidos que los está esperando o algo? Le digo la verdad, no. No tenemos quien nos... Dios es el único que nos abre la puerta en todo. Dios, más bien nos robaron, quedamos sin dinero y tuvimos que pedir plata para uno seguir su camino. Pero de verdad no se nos ha hecho ni fácil ni difícil, pero ahí vamos, en el nombre de Dios. Ahí tenemos a nuestra vida, que es Dios que va a ir apoyándonos. ¿Cuántos pequeños tiene? Nomás esa niña. Ella, ella. La tenemos a ella y gracias a Dios a ella ahorita hablaron con él y ella supo responder su pregunta a lo que ella vivió. ¿Cuántos años tienes, mija? Seis. Seis años. ¿Hasta dónde vas? Yo voy para allá adelante a cumplir mi meta, vivir más bien. Esa es tu meta, vivir más bien. ¿Cómo vivías en Venezuela? Vivía mal. Si tú tenías tres, digo, cuatro niños, diez niños, no te podías comprar una paca de arroz, solo un arroz, un espagueti, una saldina, eso. ¿Y qué es lo que comías? Yo, bueno, no comíamos nada, por eso fuimos al país a experimentar. ¿Y aquí en México cómo te ha tratado la gente? Bien. Gracias a Dios. Qué bueno. Gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre, amigo? Carlos. Carlos. ¿Tú, pequeña, cómo te llamas? Carleaini María. ¿Cómo, cómo me dijiste? Carleaini, mi mamá. Carleaini. ¿Y usted? Pues se te parte el corazón de oír a esa niña. Fíjate nada más todo lo que están sufriendo estas familias y por eso ellos van decididos a cruzar a Estados Unidos. Bueno, pues habrá que seguir todos los procesos y ojalá se autoricen un importante número de visas, pero sí, tienen que pasar todo un proceso, hacer su petición de asilo y pues serán las autoridades de Estados Unidos las que decidan a cuánta gente le van a abrir la puerta. En Estados Unidos se requieren muchas manos para trabajar y muchos migrantes requieren esos trabajos para salir adelante y sacar adelante a sus familias. Y bueno, pues nos has dado un excelente panorama, Francisco. Te agradecemos mucho a ti y a todo el equipo de Zócalo Piedras Negras por esta cobertura y vamos a estar muy al pendiente a ver qué sucede en las próximas horas. A las 11 de la noche con 59 minutos se vence este título y habrá que esperar a ver qué sucede. Esperemos que no suceda nada malo y que las cosas tengan un mejor desarrollo para todas estas familias. Gracias, Paco. Te agradecemos mucho. Fíjate, Chicho, hay un dato importante antes de concluir. Hasta esta semana se estaban procesando 45 solicitudes de asilo en los tribunales de Estados Unidos que están ubicados tanto en Igual Paz como en la Redo Texas. Esta cifra va a aumentar a 60 diarios. En algunas ocasiones se puede ir un poco más arriba. Pero hay que recomendarles a las familias migrantes que hagan este proceso a través de la página CBT-1 del Departamento de las Banas y Protección Fronteriza. Sí se hace necesario que ONGs apoyen a estos migrantes aquí en la frontera para que no se vean tampoco explotados por vivales que ya están usando esto llenado de formatos para cobrarles cantidades estratosféricas a los migrantes. Incluso algunos disfrazados de ONGs, que no lo son, se hacen pasar por organismos humanitarios y ahí reciben a muchos migrantes a los cuales les dicen que únicamente con ellos es como van a tener la cita para la Corte de Migración en Texas, cosa que no es cierto. Lo pueden hacer desde cualquier parte, incluso desde su país de origen, pero sí se requiere que aquí haya más gente que oriente a los migrantes y así evitar que sean explotados una vez que lleguen también a la frontera. Exactamente, y que las autoridades de los dos países pongan mucha atención a este tema para evitar que más personas sigan siendo engañadas por estos vivales que definitivamente no se tocan el corazón para abusar de toda esta gente a la cual la hacen que se endrogue, que pida préstamos y todo para poder cubrirles lo que ellos cobran, que es increíble cómo lucran con la necesidad y el dolor de la gente. Lamentable situación. Te mandamos un gran abrazo, Paco. Muchísimas gracias por tu colaboración esta mañana. Seguimos en cualquier actualización, te la daremos llegar.